Haciendo su entrada al octágono, representando al equipo Invictus MMA, desde Argentina, Laureano Estarópolis. Gracias por ver el video. 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 , ¿verdad? para que Delgadillo se lleve la pelea. Mucha fuerza Delgadillo, realmente está imponiendo lo que es la calidad de los derribos, realmente la lucha. Sí, Delgadillo tiene una lucha olímpica muy prolija, todos consideraban que podría llegar a ser un medallista, o sea, ir a un campeonato internacional y lograr buenos logros para Bolivia, pero él ha optado por evolucionar a las artes marciales mixtas y pues bueno, la está haciendo bien, con ayuda de su padre y de muchos profesores que están ayudándolo. Ha subido mucho Delgadillo el nivel, realmente en este momento también ya empiezan a verse algo los golpes muy duros. Está costándole mucho Delgadillo llevarlo al suelo, defiende muy bien el argentino. Yo veo sangre ya en la nariz de Delgadillo, profesor. Está golpeando muy fuerte, este argentino realmente es conocido por los knockouts, muy fuerte, puños muy duros, y en la lucha también está el boliviano intentando ganar la espada. Delgadillo tiene que combinar el Grand Unpound porque con solamente la lucha y controlar en el suelo no le va a servir de mucho. Como ya lo decía, el Grand Unpound empezará a golpear en el momento que lo derriba. Ahí está Delgadillo, lo tiene presionado, rodillazo de parte de ambos peleadores, el argentino y el boliviano. Ha sido un primer round muy excelente, donde ambos han intercambiado metralla, han mostrado su mejor arma, y pues bueno, queremos recordar que Labrón de Estarópolis pertenece a la Academia Invictus, que está a la cabeza del profesor Martín Giralda. Es una academia muy completa en la Argentina. Esta Academia Invictus, como yo lo decía, en esta noche están llegando con muchos peleadores. Ahí está el primer knockout, ya lo vemos. Está en el piso, lo tiene, al parecer lo está dominando. Está muy tocado, está muy tocado. Se va a terminar la pelea. Lo mejor que pudo haber hecho el árbitro para cuidar la integridad de Delgadillo fue parar la pelea. Excelente golpe, un cruzado derecha espectacular. El aplauso de las personas que se han dado cita para presenciar lo que es la segunda versión de combate cotas. Está totalmente golpeado, dañado el pelador boliviano, tendido. Pese a ello, dio realmente un gran performance. Estaba dando buena pelea Delgadillo. El problema es que cuando uno intenta hacer los derribos y estos no surten en efecto, el desgaste mayor es el que está haciendo el intento de derribar, ¿no? Eso aprovechó el argentino. Y qué buen cruzado, ¿no? Que tiró, ¿no? La sintió a la mano pesada, ¿no? Bueno, Estarópolis siempre se caracterizó, digamos, por tener poder en sus puños, ¿no? No por algo lo habla su récord, ¿no? Este evento a nivel profesional, como ya se lo veía, estaba realmente recibiendo mucho el argentino de parte del boliviano. Bueno, pero esto es así. Esto es MMA Arte Marcial Invicta, donde hay muchas sorpresas. Estarópolis, de su pelea, tiene el 60% ganada por knockout, ¿no? Tiene un 40% por su misión. Es un peleador bien completo, ¿no? Y, pues, bueno, tiene una academia completa, porque, hablando yo con el profesor, con el que está a cargo de la Academia Invictus, él me comentaba que tiene deportólogo, tiene especialista en jiu-jitsu, tiene especialista en MMA, ¿no? Por supuesto, veíamos el profesionalismo del argentino Laureano, realmente dándole la mano al contrincante, lo venció, y realmente le da el apoyo correspondiente para que continúe con la carrera, que realmente esta es dura. Hizo un gran desgaste delgadillo, ahora lo estamos viendo, que todavía no logra recuperarse, aparte del golpe, también por el cansancio, ¿no?, que exigió el tratar de hacer los derribos y no llegaron a buen puerto. Esta es la primera pelea de 10, que se vienen de 10, esta es la primera, 9 más faltan, realmente peleas importantísimas, la coestelar, un boliviano más, la coestelar, donde va a estar Fernando el Loco Lanza, enfrentando al chileno Jonathan Ortega, realmente una pelea muy importante que todo el mundo ha venido a presenciar, aparte de las demás. Sí, Jonathan Ortega es un peleador muy experimentado, que inclusive ha participado en un evento EVI, que estos son eventos de jiu-jitsu sin gui, sin kimono, y para ser invitado a este tipo de eventos hay que tener muy buen nivel, porque no cualquiera puede llegar al EVI. Jonathan Ortega es conocido como el mestre, ¿es así? Sí, es el mestre Ortega, ¿no? Es un peleador ya antiguo en Chile, trae una buena trayectoria, es uno de los pioneros en el jiu-jitsu allá, en Santiago de Chile, es un gran peleador, ¿no? Conversando con Fernando Lanza, realmente esto para él es un gran reto, lo que él quiere realmente es vencer al chileno, para poder seguir escalando y seguir teniendo muchas más peleas, muchas más presentaciones en diferentes eventos, como el de combate cotas, y quizás como lo anunciamos en la primera versión, cuando veamos el trabajo de lo que es el boliviano, que está en este momento en el TUP en Argentina, realmente lo anunciamos y a él lo invitaron. En este momento escuchamos la decisión. Lauriano detuvo esta pelea en 3 minutos 41 segundos del primer round. Dando al ganador del combate por knockout técnico, el ganador es Laureano Estorópolis. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Laureano, unas palabras al público, por favor. Viniste a esta tierra y te enfrentaste a uno de los grandes en Santa Cruz de la Sierra. ¿Hubo presión? ¿Sentiste algún momento presión? ¿Cómo lo sentiste a nuestro rival? No, la verdad que una fuerza increíble. Lo que le decía, que tiene recién 19 años, tiene una carrera enorme por hacer. Que siga entrenando muy fuerte, que va a llegar a lugares lejísimos porque tiene un gran potencial. Y nada, quiero agradecer a mi academia Invictus, la ciudad de La Plata, a todos mis compañeros que me ayudaron a prepararme. Y más que esta victoria, se la quiero dar a mi familia, que me bancó durante toda la preparación. Y a mi novia Martina, que la amo. Muchas gracias, Laureano. Ahí está, señoras y señores, el primer ganador de esta primera pelea.